¡Vaya Alberto Barro! ¡Que viva México y Colombia! Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego curamos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin, a ti se te olvidó, jamás de aquel amor tan dulce como miel Tan pura como el agua de mi manantial Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño Que una vez te di ¡Oye! Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Eso son los golpes que da la vida Eso es lo que se aprende en la vida, Alberto Barro Con la cumbia colombiana ¡Chau! Par el mundo entero, vaya ¡Las manitas arriba! ¡Ey! 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 Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Que he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Alberto! ¡Hey! 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 Camino a las noches y no encuentro nada Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hay que dejarla, hay que dejarla Que se vaya, allá Mujer traicionera Así es Dos Alberto Barro ¡Que una bulla! ¡Eso es carajo! Alberto Barro se tributo a la cumbia colombiana Mi pupilo Reynel Valencia